En agosto, Puno será el escenario para una de las manifestaciones culturales más importantes de la región. Festival Universitario del Folclore 2023. Este 19 de agosto, desde las 8 de la mañana, el Estadio Monumental de la UNA será el escenario para la presentación de danzas originarias y en trajes especiales de nuestro altiplano peruano. Y desde las 9 de la mañana, las principales arterias de Puno se convertirán en el espacio para apreciar el colorido, ritmo y alegría de toda una comunidad universitaria. Ven y se parte de la magia de una universidad que promueve y revalora nuestras raíces culturales a través de la danza. Festival Universitario del Folclore 2023. Evento cultural organizado por la Universidad Nacional del Altiplano. Festival Universitario del Folclore 2023. Festival Universitario del Folclore 2023.